En el aislamiento por el coronavirus, cualquier mujer en Yucatán está en peligro de ser víctima de violencia. Pueden ser agresiones físicas, insultos, gritos u obligarlas a hacer algo que no quieren. En la Secretaría de las Mujeres de Yucatán, impulsamos acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, mediante servicios gratuitos, psicológico, jurídico y de trabajo social. Si estás en una situación de violencia y no puedes salir de tu casa, comunícate a los números 923-3711 y 923-3719. Líneas de emergencia, 089, denuncia anónima, 911, emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.